Hola amigos, vamos a ver si los huevitos están fértiles, ¿no? Ya ha pasado alrededor de 4 días promedio, ya pues de 3 a 4 días ya se pueden ver las venas en el caso de que el huevo esté fértil Para eso vamos a llevarnos rápidamente a los dos huevos, allá Y nos vamos a llevar este celular, ¿no? Un celular viejito que prácticamente funciona solo la linterna Y pues estos son huevos de arriba que hoy hemos recogido, ¿no? Qué bonito sería incubar todos estos huevos, amigos, que revienten, hermoso, ¿no? Pero ahorita estoy comprobando si aún el gallo de arriba fertiliza los huevos o no fertiliza los huevos Para eso vamos rápidamente a un cuarto oscuro ¿Se imaginan que? Ahorita estoy llevando así ¿Se imaginan que se cae un huevo? Sería 4 días de espera por gusto Así que rápidamente vamos en un lugar oscuro, oscuro, oscuro Ya encontramos un lugar oscuro, en un lugar oscuro, bien oscuro Vamos a empezar con este huevo que es huevo verde, ¿no? Por eso es lo que les digo, amigos, que el gallito Como que no pisa, ¿no? Ese gallo Medio, medio nos ha salido Tenemos un gallo de 8 meses Y fíjense Los huevitos aún están fértiles A ver, vamos, esto es el primer huevo, ¿no? Este es huevo de una poneora Y este huevo es de una gallina criolla A su, amigos, esto de aquí sí Es como que sí le está saliendo venitas ya A este de aquí Creo que sí, sí, creo que sí le está saliendo venas A este de aquí sí creo, amigos No se nota en la cámara Pero yo lo puedo ver un poquito, ¿no? Amigos, lo vamos a dejar dos días más En la incubadora De aquí a dos días más Vamos a hacerle nuevamente una ovoscopía Y vamos a ver si funciona realmente, ¿no? Si funciona O bueno, si ha fertilizado los huevos Así que lo voy a dejar acá Porque quiero estar seguro Pues en el caso de que sí He visto como que venas Pero no estoy seguro En el caso de que en dos días Ya se va a notar, ¿no? Al cien por ciento Si las venas se están formando, ¿no? En el caso de que haya venas Probablemente estos huevos Que ustedes están viendo Ya estén fértiles, ¿no? Así que vamos a dejar dos días más No le voy a molestar dos días Durante dos días No le voy a molestar No le voy a tocar Y pues sabremos de aquí a dos días Al cien por ciento Si los huevos ya están fértiles o no Porque ese gallo ya lleva ocho meses Y no pisa, amigos Por lo que yo veo no pisa, ¿no? Y no olviden suscribirse Gracias por ver el video